Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Y el Consejo de Seguridad Ampliado realizado en el municipio de Arauquita fue un saludo a la bandera con las diferentes medidas que se tomaron para enfrentar la delincuencia. La comunidad de ese municipio pide más presencia de las autoridades. El Consejo de Seguridad que se llevó a cabo en el municipio de Arauquita por el asesinato de la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Cañorrico, María del Carmen Moreno Páez, fue un saludo a la bandera porque no se tomaron mayores acciones. Allí asistieron el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Vestene, el comandante de la octava división del Ejército Nacional, General Hélder Giraldo, comandante de la Fuerza Tarea Quirón, General Álvaro Pérez, comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Giovanni Buitrago, el director sesional de fiscalías en Arauca, Carlos Silva, y por supuesto que las autoridades civiles de Arauquita. Aunque el Consejo de Seguridad Ampliado convocado por el gobernador de Arauca era para los siete alcaldes de los siete municipios del Departamento de Arauca, solo asistieron el alcalde de la capital araucana, Benjamín Socadagüí, y el alcalde anfitrión, Renzo Martínez. Los grandes ausentes fueron el alcalde de Tame, Hernán Camacho, Crabonorte, Javier Esneide Triana, Puerto Rondón, Milena Gutiérrez, Fortún, Lenín Pastrana, y el alcalde de Saravena, Yesí Lozano, que a últimas horas envió a su secretario de Gobierno Municipal. Los demás brillaron por su ausencia. Luego que las autoridades militares y civiles se reunieran a puerta cerrada para analizar los hechos que se presentaron en Arauquita, con el asesinato de la líder comunal María Moreno, que había sido secuestrada y luego asesinada por un grupo delincuencial, y el asesinato de las dos personas que aparecieron en un video encadenado, y luego asesinados, que al parecer serían los responsables del asesinato de la líder comunal, las autoridades ampliaron el Consejo de Seguridad a las comunidades de Arauquita. Algunas medidas que se tomaron en el Consejo de Seguridad en Arauquita fue de enviar el Grupo Especial Migratorio a este municipio para que realicen controles en esta zona fronteriza con Venezuela. También se incrementará el pie de fuerza con la llegada de más hombres al Grupo Gaula Militar y Policial para que contrarresten los secuestros y extorsiones en esta municipalidad. Otra de las medidas es la recomendación a los propietarios de fincas y establecimientos comerciales para que no contraten personas de nacionalidad venezolana. Al finalizar el Consejo de Seguridad en el municipio de Arauquita, los habitantes de esta localidad indicaron que estas medidas que tomaron las autoridades civiles y militares son solo pañitos de agua tibia.